La prioridad de esta misión diplomática es trabajar en lograr la libertad de Venezuela, en lograr el cese de la usurpación, pero a su vez el presidente Juan Guaidó nos ha encomendado la tarea de atender las necesidades de millones de venezolanos, en el caso de Estados Unidos, de cientos de miles de venezolanos que han tenido que salir del país producto de la emergencia humanitaria compleja. Y una de las principales necesidades es precisamente la vulneración del derecho a la identidad de todos los venezolanos, derecho a la identidad que ha sido vulnerado desde hace mucho tiempo por el régimen de Nicolás Maduro, que además se vio con todo lo que fue el desmantelamiento y todo el cierre y la clausura de la red consular de venezolanos en los Estados Unidos. Hemos visto y hemos difundido las imágenes de cómo se desmanteló todos los servidores y todo lo que es la red consular en Nueva York. Hace pocas horas mostramos las imágenes, cómo fue destruida toda la red consular en la embajada de Washington. Y nosotros frente a esto hemos estado trabajando en un proceso que vamos a aperturar el día de hoy a través de la página web del inicio del registro consular de los venezolanos. Un registro consular que se va a dar a través de la web.